Marero, cacha, pecero, melena, cucu, corán Luz en ojo se envuelve, un mamán de reponja Ojo derechocorapé, reyocuá, nerumbagüey Jarejorembapó, recumprimo de aule De sombrero capí, lonan de xiripá De canillera y peajuno, de alpargata al zoropá Recursaba la pincada, de seguido el llorapé A playa peremaje, de descarga de cachapé Carrero, cacha, pecero, el seguido el destino Recursaba la pincada, de alpargata al zoropá De carero, cacha, pecero, el seguido el destino Recursaba la pincada, de alpargata al zoropá Ojo derechocorapé, de alpargata al zoropá Recursaba la pincada, de alpargata al zoropá Recursaba la pincada, de seguido el llorapé A playa peremaje, de descarga de cachapé Ha 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 Música Música